Los deportes en español por profedl.es Las artes marciales El taekwondo es un arte marcial. El automovilismo La Fórmula 1 es la competición de automovilismo más famosa. El baloncesto o el básquet. La cancha de baloncesto tiene dos canastas y líneas en el suelo. El badminton Carolina Marín es campeona de badminton. El balonmano El balonmano es un deporte de pelota. El béisbol Para jugar a béisbol necesitas un bate, un guante y una pelota. El billar ¿Echamos una partida de billar? El boxeo El boxeo es un deporte de contacto. El ciclismo El ciclismo es uno de los deportes más practicados. El atletismo Existen muchos tipos de atletismo. Carreras, marchas, lanzamientos, saltos... La escalada Para practicar escalada hay que tener mucha fuerza. La esgrima La esgrima La esgrima es un deporte de combate con un arma blanca, una espada, un sable o un florete. El esquí Este invierno voy a esquiar por primera vez. El fútbol o el balompié En un partido de fútbol gana el equipo que mete más goles. La gimnasia La gimnasia artística es un deporte olímpico. El golf Los campos de golf son malos para el medio ambiente. Los bolos ¿Te apetece jugar a los bolos? El hockey ¿Prefieres el hockey sobre hielo o el hockey sobre hierba? La natación La natación es un deporte muy completo. El patinaje ¿Prefieres el patinaje sobre hielo o sobre ruedas? El piragüismo Para hacer piragüismo necesitas una piragua. El rugby El rugby y el fútbol americano son dos deportes diferentes. El senderismo ¿Te gusta hacer senderismo? El snowboard El snowboard El snowboard es un deporte extremo de invierno. El surf Mi tabla de surf se ha partido. El tenis Para jugar a tenis necesitas una raqueta y una pelota. La vela Mira qué viento Hoy es un buen día para hacer vela. El voleibol o el voley El voleibol es un deporte de equipo. El waterpolo o polo acuático El waterpolo es un deporte acuático. Vamos a repasar Las artes marciales El automovilismo El baloncesto o el básquet El badminton El balonmano El béisbol El billar El boxeo El boxeo El boxeo El ciclismo El atletismo La escalada La esgrima El esquí El fútbol o el balompié La gimnasia el golf, los bolos, el hockey, la natación, el patinaje, el piragüismo, el rugby, el senderismo, el snowboard, el surf, el tenis, la vela, el voleibón o el volei, el waterpolo o polo acuático. Completa las actividades en profedl.es Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita.